Combate En buenas manos Vaya ahí Entréle ¡Aú! 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 ¿Cuánto me demoré? Como una hora, yañito No, 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 toma, anda, anda Oye, pero esto no cuesta una agua Voy a tomar agua y después vengo a hacer tu sucura Esto es Chusa, cortesía de combate Wally, esto es Esparta Aú, aú, aú Ya está demostrado No puede y quiere que yo lo haga en menor tiempo Y tú, dame mis 15 dólares Bueno, y este ha sido el entrenamiento de Carlos José Matamoros Ya se va, está un poco rendido ¿Crees que Doménica le va a ganar, verdad? Sí, es un desastre, Carlos José Combate Yo le quería preguntar, yo le quería preguntar a Brad Morgatio, pero ya se adelantó, o sea, tu mismo director técnico, no, qué pena, qué pena El DT le bajó el pulgar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, primero que me decirle una cosa, por favor, súbele esa música, esa música de combate No esa noña Es música de combate, no me va a quedar mal Es que, la verdad es que el entrenamiento deja mucho que desear Brad Morgatio, ¿qué pasa con este chico? ¿Qué podrías hacer para sacar su mayor potencial? ¿Tú crees que yo puedo vencerlo? Una lipo podría ser con Carlos José, no me entiendo Lo que pasa es que Carlos José estaba entrenando y se fue a comprar un agua Y me dijo a mí, yo tomo el agua y hago el circuito Yo dije, ok, está bien, vamos a acompañarle a comprar el agua Nos compró el agua, todos vinimos a hacer el circuito y se barajó ¿Qué fue? Así, desapareció, ¿y? No no quiso hacer el circuito Ya está, no, sabes que a mí me da pena esa situación Empezó con las excusas de la comida igual y no A ver, les voy a decir una cosa Pero tiene una buena arma Su estómago es un fuerte, una fuerte adherente de rebote Y puede rebotar por todo A ver, yo te voy a decir una cosa A ver Si yo hubiera sabido Ajá Que no estabas en tu Yo pensaba de verdad que pensaba ver un video impactante de tu entrenamiento Porque yo también he estado entrenando Yo tan claro También he estado entrenando Yo también he entrenado también y tampoco es que es impactante Oye, es impactante, discúlpame Discúlpame Impactantemente Malo Bien, bien, bien Doménica Al volver del corte vamos a ver el entrenamiento de Doménica Saporiti Estoy seguro que yo le voy a dar a usted una clase No, 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 no A ver Vete 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 de mi vida ¿Qué le pasa? A usted A usted que está en casa Cada día existen nuevas sorpresas Cada día existen nuevas sorpresas en el combate ¿Quiere estar al día en toda la información de tu programa favorito? Envía combate al 9099 Porque te vamos a contar todo Todo lo que pasa delante y detrás de cámaras Recuerda La única manera que tienes de acceder a material ilimitado de tu programa favorito Es enviando la palabra combate al 9099 Hazlo ya Doménica Saporiti ¿Sabes qué? Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer un corte comercial Pero ya van a ver Que yo sí entrené Me entrené muy bien Tú ves unos asistentes Y una directora técnica Una DT La DT de periodo Al volver del corte Vamos a reforzar ese reto Con una penitencia al que pierda ¡No! ¡No! ¡Ganó! Vamos a ir contigo León, comadre, compadre Que a dos son ¡Oh! ¡Así, mamá! ¡Viva la carnaza, mamá! ¡Viva! ¡Compate!